Los testigos aún con esa sensación de rigidez al declarar durante la investigación, realmente lo poquito que hablaron, cada cosa que dijeron fueron circunstancias que comprometieron mucho a los médicos, a la clínica inclusive, tan solo con el relato de explicar que antes de venir a declarar tenían que pasar por la oficina del director, del director médico que los convocaba a los testigos. Bueno, nada, es una relación de dependencia la que existe y de gente que tiene que cuidar su trabajo. Así que espero que hoy, pese a esos condicionamientos, puedan venir a contar la verdad. No esperamos ningún dato revelador de los testigos, lo revelador ya pasó, que son los informes médicos de los peritos y lo que ellos dijeron nos cuenta lo que pasó con el cuerpo de Débora. Hoy los testigos que vengan a declarar nos darán mayores elementos para conocer el ámbito, el contexto, algún dato nuevo, relevante que puedan dar, pero que no tiene nada que ver con las causales de la muerte de Débora, que ya las conocemos. Ahora, son testigos que ya han declarado una instrucción, doctor. Durante esa etapa, ¿advirtieron algún tipo de condicionamiento o bien son personas que trabajan justamente en la institución, en la Trinidad? ¿Cómo ve esa situación? Mirá, se los notó muy reticentes a explicar. Ellos trataron de ser monosílabos en la respuesta, sino... Pensá que cada palabra que decían o responsabilizaba a uno o al otro, porque no tienen manera de no... En lo que cuenten ellos, van a darnos más datos y más elementos que demuestren las equivocaciones cometidas en ese quirófano. Entonces, el temor de declarar de los testigos tenía directa relación con que cada palabra que ellos dijesen iba a acreditar más todavía algún elemento menor, aunque sea menor. ¿Dónde colocaban un elemento? ¿Dónde estaban parados frente al cuerpo de la paciente? ¿Si estaban realizando una tarea o no? ¿Si estaban guardando el equipo o no? No, datos que pueden resultar menores, pero que le dan un contexto al resto de las declaraciones. En ese sentido, se los ha notado con mucho temor y mucha reticencia de declarar, porque cada cosa que decían complicaba a uno o a otro. Así que, hoy particularmente hay una de las testigos, que es la que estuvo en el procedimiento, que es la que va a venir a contar cosas que o complican más al endoscopista o complican más al anestesista en cuanto al procedimiento, si te diría, formal, material, de dónde ubicaban los elementos, de cómo estaban dispuestos.